En 2003, una campaña de limpieza étnica dirigida por el entonces dictador de Sudán, Omar al-Bashir, provocó el asesinato de más de 300.000 personas en Darfur, ciudad del oeste del país donde hoy se levanta el campamento de refugiados de calma, en el que más de 100.000 personas viven en la actualidad de manera permanente. Allí, en Darfur, nació y creció Ayub, un joven sudanés que, rebelándose contra su teórico destino, logró salir, estudiar e iniciar una carrera universitaria, ingeniería informática, que el pasado 4 de febrero le trajo a España a través del acuerdo de colaboración entre la Universitat Politècnica de València y el Comboni College of Science and Technology de Hartú. Con la dictadura de al-Bashir finalizada en julio de 2019 y el proceso de transición democrática a un paso de ser completado pese al golpe de estado de 2021, cuando Ayub se separó de Arafa, su mujer y su hijo Khalid para venir a estudiar un semestre en la UPV, Sudán era un país en paz. Sin embargo, el pasado 15 de abril, con Ayub ya en España, los combates entre las fuerzas armadas de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido dieron inicio a la tercera guerra civil sudanesa, que ha provocado ya un número desconocido de miles de muertos y, según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 5 millones de desplazados. El estallido de la guerra, que ha imposibilitado que Ayub pueda volver a Sudán con su familia, generó a su alrededor un movimiento solidario para ayudarle, al menos, a poder cursar un segundo semestre en la UPV que le permite hacer el TFG y acabar así un grado que, en el futuro, puede ser clave tanto para él como para su familia. Ayub es una persona muy persistente, muy trabajador, muy transparente, una calidad humana excepcional y aquí nos... digamos que hubo un pool de mucha gente que aunó esfuerzos para que él pudiera, al menos, quedarse aquí y terminar sus estudios, que para él significa cambiar la vida. Entre los responsables de que Ayub haya podido lograr continuar sus estudios en la UPV, además de la propia Elena, han sido claves las ayudas del padre Jorge Naranjo, religioso español al que dirige el Comboni College, y las embajadas españolas en Sudán y Kenia, país este último que le ha concedido a Ayub el visado necesario para poder proseguir sus estudios en España ante la imposibilidad actual de acceder a la documentación en su universidad de origen. Comboni College estaba localizado, y digo estaba, localizado en Hartún, en la capital, donde se han concentrado todos los combates. Además estaba muy cerca del palacio presidencial, con lo cual a estas alturas no se sabe ni cómo está, ni lo que queda, ni no queda. De allí tuvieron que salir corriendo, es decir, incluso toda la documentación de los estudiantes se quedó en la universidad. Superar las dificultades burocráticas no ha sido fácil, porque además, ser sudanés implica complicaciones añadidas a las ya de por sí inherentes a cualquier conflicto bélico. El problema con Ayub es que él tiene nacionalidad sudanesa, este país está todavía en la lista de países terroristas, entonces todo, cualquier trámite burocrático cuesta el doble, porque hay que justificarlo 20 veces que él no representa un problema para nadie. En cualquier caso, la guerra continúa, y Ayub, aunque se esfuerza por sacar adelante su título universitario, lo hace con la lógica preocupación por su mujer y su hijo, a quienes no ve desde hace casi un año, y con quienes la comunicación es especialmente difícil en tiempos de guerra. Por ejemplo, a veces tendrán un mes o 20 días sin tener electricidad, y el servicio de internet está conectado directamente con esa fuente de electricidad. Así que para mí, en order de contactarles, a veces, si no tienen electricidad o servicio de internet, tengo que esperar, como dos semanas después de eso, les voy a contactar. Con todo, gracias a su tesón y a la ayuda de muchas personas, instituciones y organizaciones humanitarias, Ayub ha conseguido salir de Darfur y tener una oportunidad, esa que es casi una utopía, para millones de personas que luchan día a día por sobrevivir a una realidad absolutamente dramática. Darfur es el infierno en la tierra, en realidad, entonces su familia es muy religiosa, él es muy religioso y son gente con una ética muy estricta. Él desde pequeño fue incentivado, tenía capacidades. Allí hay diferentes órdenes religiosas que cuando ven que los chicos tienen posibilidades les intentan dar una formación desde pequeños. Y luego el padre Jorge lo acogió en la Comboni College, que para que os hagáis una idea, el 85% de los alumnos de esta universidad sudanesa son refugiados de todos los campos que hay alrededor, que por desgracia son muchísimos. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan, hoy en día, millones de africanos. Una realidad que buena parte del resto del mundo prefiere ignorar. Ojalá la guerra en Sudán acabe pronto y ojalá Yu pueda volver con su familia con un grado universitario en mano que le permita, en la medida de sus posibilidades, ayudar a mejorar las cosas. Por él, seguro no va a quedar.